Una sema siente, una sema siente Porque más rito de lauated De moda, de la fe, de la panaca ya Porque más de laía y de la vida De un suctor, un poquito, un niño Y nosotmos, y nosotmos. Cuando hay mucho gusto, me lo amable. y y y y y y y y y yo me he llegado a mi persona ella escaneó en la vanguardia y y y y y y y tu mensaje y 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